¡Vamooooooos! Atención en pista Tenemos a Cura Se preparan Nemo, Dao y Kim Mira tú La vida puede sorprenderte mucho Que cien años que pasen en el mismo lugar Creyendo que lo has visto tú y no has visto nada Y no sabes nada Cura, cura Cierra, cura La pista Mireline, este es otro modelo de pista de fragility Que bueno Mira que bien Mira la perra Mira que cambio, mira que cambio tú Ahora salió Corre bajo tu padre Bueno Vicente, bueno Un fiego Ahora se va a quedar uno ¡Corre! ¡Une, une, une! ¡Llámala, llámala! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Buenas pistitas! ¡Vamooooooos! ¡Toma ya! ¡Llámala, 40, 54! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja!